Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo registrarse en la oficina virtual de Colpensiones para sacar las colitas de pago en caso de que seas pensionada, para también mirar el historial o descargar el historial de las empresas donde has trabajado. Bueno, para ello, y también cómo sacar ese comunicado de afiliación. Para ello, buscamos acá Colpensiones en la oficina virtual. Acá nos aparece oficina virtual Colpensiones y nos vamos allí. Bueno, si ustedes quieren descargar el certificado, ¿sí? Lo pueden hacer a través de estas tres enlaces. ¿Listo? Es muy sencillo, solamente colocan la cédula de ciudadanía y el correo electrónico si lo tienen y si no, no es necesario. Bueno, aquí nos vamos a registrar en la oficina virtual. ¿Listo? Para ello, nos vamos acá donde dice Registro Nuevo Usuario, en caso de que no esté registrado. Bueno amigos, entonces llenamos todos los datos, la cédula, los nombres. Acá en términos y condiciones le colocamos que sí y acá ingresamos las letras de las imágenes que acá y le damos clic en Siguiente. Bueno, acá nos preguntan, nos hacen las preguntas de validación, las cuales tenemos que responder. ¿Listo? ¿Listo? bueno entonces acá validamos las respuestas y acá le agregamos la contraseña colocamos nuestro correo y número celular y finalizamos con el registro la contraseña debe ser alfanumérica llenamos todos estos datos sí y finalizamos el registro debe de haber una mayúscula y deben de haber un registro dice que su registro ha sido hace quesitos digamos bien acepta bueno amigos entonces acá ya uno regresa actualmente servicios en línea como ya estamos registrados ingresamos la cédula la contraseña que le dimos y este código de imagen que nos salga acá listo y le damos clic en ingresar listo amigos ya estamos en la página miren que acá podemos sacar certificaciones la historia laboral la actualización de datos del afiliado entonces para ello nos vamos a ir acá a bueno acá le damos y en la opción 3 bueno amigos entonces ya acá se demora un rato cierto pero debemos de tener paciencia y si no los da debemos de volverle a consultar la historia laboral hasta que él carga listo entonces acá como ven nos dice cuánto es la historia laboral cuánto ha cotizado cuántos años y cuánto falta para pensionarse y dicen las empresas que elaboró listo aquí pueden descargar la historia laboral detallada y se la descarga en pdf y la pueden enviársela a su correo la pueden imprimir miren acá en pdf en la esquina izquierda que aquí la abrimos y la podemos imprimir entonces amigos espero les sirva bastante aquí también podemos hacer la certificación certificaciones el certificado de afiliación acá con la cédula generarlo de no pensión si estamos vinculados a ver el estado de cuenta de vex y todos los trámites que pueden hacer listo aquí también peticiones que así reclamamos y tienen que hacer alguna queja o reclamo bueno amigos espero que les sirva bastante de ayuda ya no ya no ya no ya no